Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta, ustedes bien saben quién soy yo, mi nombre, Robros Pedales. Bueno, tenemos que sentirnos muy orgullosos de estos chicos hispanos, en el caso de Ismael Martínez, que está clasificado para el Mr. Olimpia categoría Memphisic, nos demuestra que hay que agarrar agua clara para poder, amigos, allí tener la ayuda de Dios. Eso es un dicho, si no lo habían escuchado antes, que recoge agua clara, Dios lo ayuda. Solo Ismael Martínez y Fernando Chalá, les prometo que ahora más tarde traeré un video de Fernando Chalá. Ahora les digo lo siguiente, deben sentirse bien orgullosos estos chicos de ser los únicos dos hispanos que hasta este momento nos van a representar en ese evento. Yo, amigos, no quiero ser pájaro de mal agüero, eso es otro dicho, yo no sé, hoy estoy allí diciendo bastantes refranes, van dos. Porque ustedes están viendo que todas las competencias las están cancelando. Entonces, ¿cómo vamos a ver posibilidades allí de eventos para que otros chicos hispanos puedan participar y clasificar? No está fácil, ¿cierto? Ahora, Ismael, me preguntan siempre, amigos, las posibilidades de Ismael allí de estar en el top 5 o de ganar un Mister Olimpia. Yo les digo lo siguiente, amigos, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo no, a mí no me gusta decir cosas porque últimamente he tratado de aprender lo mayor posible sobre esta situación. El culturismo es algo impredecible. Hay mucha política y nosotros ya eso lo sabemos. Cuando uno da un punto de vista de alguien, a veces hay que adivinar. Pero, ¿qué hace uno? Sencillamente ver las posiciones y las cosas que ha venido haciendo esa persona y más o menos uno puede dar un resultado. Pero recuerden que siempre todo va a depender de la puesta a punto. Ismael es un chico que ha llegado muy lejos, amigos, en esto, ¿sí? Entonces, cualquier cosa puede pasar. El chico tiene la experiencia, tiene las ganas y allí está motivado. Eso es lo más importante. Él no está buscando tener un físico mejor que nadie. Él está buscando siempre y cada vez que se monta sobre la tarima, mejorar la versión anterior que él ha presentado. Arriba Ismael y arriba nosotros los hispanos. Se despide Robert Los Pedales, como siempre, con la señal de costumbre. Paz y amor.